Hoy presentamos a la ciudadanía este hito, aunque es verdad que ahondaremos en él con los distintos agentes a partir de septiembre, porque es nuestra voluntad presentarlo en los distintos foros, porque entendemos que es un paso cualitativo muy relevante para Navarra, en tanto en cuanto este plan nace de un ejercicio, además de participación y de aportación, más que relevante, y por eso es un plan para Navarra hecho con y de la mano de Navarra. El plan reactivar Navarra, Nafarroa-Suspertu 2023, recoge medidas para salir de la crisis sin dejar a nadie atrás, orientando sus actuaciones en las siguientes líneas estratégicas. Transformar la economía hacia una digitalización justa, acelerar la transición ecológica, vertebrar el territorio, profundizar en el marco de convivencia, todo ello desde el liderazgo de lo público y desde una dimensión exterior. Para llevar a cabo las medidas previstas, en el plan, en los tres años, se cuenta con 989,41 millones de euros a cargo de los presupuestos generales de Navarra. A este montante hay que añadir los recursos procedentes de los programas de reconstrucción del Estado y de la Unión Europea, de otros fondos europeos, dígase el FEDER u otros, y de la movilización de recursos privados, a través de la inversión de impacto, las inversiones responsables y las alianzas, como he dicho, públicas y privadas, y se contará, además, con el recurso del endeudamiento. Las 190 medidas previstas en el plan se agrupan en siete ámbitos de trabajo, con 46 prioridades de actuación. Concluyo reiterando el agradecimiento a esa gran y fructífera participación. Han sido casi 2.000 aportaciones a todo el Gobierno por su implicación, por su convicción, por su fortaleza y por su ánimo y compromiso político, y a todas las personas, entidades y colectivos que han hecho posible este trabajo y que hará posible, sin duda, su puesta en marcha. Mucho por hacer, retos apasionantes, ilusión infinita y, desde luego, una esperanza optimista. Un plan participado, un plan trabajado horizontalmente, que implica a todos y a todas, desde el primer momento, en su elaboración. Lo dijimos la primera vez que hablamos del plan, hace unos meses, y hoy puedo confirmar que el objetivo de la participación se ha cumplido y con éxito. Esto ha supuesto un reto para sumar voluntades, pero un reto que merece la pena, porque la apuesta para gobernanza en común de este Gobierno es de carácter estructural. Actuamos por convencimiento. Ahora es más necesario que nunca plantear la salida a este reto, a esta crisis, desde la inteligencia colectiva, el compromiso común y la aportación de toda la sociedad civil. Esto supone para las instituciones un reto, pero también la oportunidad de afianzar un modelo más corresponsable y participativo, y con mayor calidad democrática. Egunon, Egunon de Norim y Lesker de Torce Agatik, hablamos de un plan de reconstrucción y reorientación de la economía. No se trata de un paquete de ayudas improvisadas o inconexas, sino que es un plan que extrae, en primer lugar, lecciones de la crisis sanitaria y económica del COVID-19, y también de aquellas soluciones que se implementaron a raíz de la crisis económica que vivimos anteriormente, poniendo el acento tanto en los aspectos económicos como en la respuesta social que requiere esta sociedad. Un plan que, como se ha comentado anteriormente, en el que la participación con mayúsculas juega un papel fundamental en todos los sentidos, tanto en lo social, económico, político y científico, que plantea cambios consistentes, duraderos e innovadores en nuestro sistema productivo, en los hábitos sociales o en el modelo de desarrollo sostenible y, por lo tanto, alineado con las políticas europeas y, fundamentalmente, con la Agenda 2030. Una respuesta social, desde Navarra, que mira a los ojos de las personas y pone el acento en esa mirada. No es un plan, por tanto, desarrollista que se limite a la reactivación económica, sino que es una respuesta que no va a dejar atrás a los distintos sectores castigados por la crisis.